Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos a una entrega más de su programa NotiMás.net, algo más que noticias. José Bejarán, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, muy buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes. Aquí estamos una semana más. Bien, hay un lío en la iglesia ahora, tú sabías. Y no de ropa. Con la reprimenda que le dio el cardenal López Rodríguez al padre Carlos Serrano, Mario Serrano, que es un jesuita. Pero eso fue a puerta cerrada, él creía como que no se iba a saber. El cardenal reunió a unos cien religiosos de diferentes congregaciones y a puerta cerrada, sin la presencia de la prensa, le dio una reprimenda al padre Mario Serrano por lo que viene expresando en favor de los que han sido afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional de los descendientes de Haitiano. Entonces, un periódico del Vaticano, el periódico se llama Insider, ¿verdad? Vatican Insider. Se hizo eco de esta reprimenda del cardenal y señala que al parecer nuestro cardenal López Rodríguez no se dio cuenta que el papa también es jesuita. Entonces, ha publicado, este periódico publicó un titular que dice, dura reprimenda del cardenal dominicano a los jesuitas. Entonces, ha creado un problema en el Vaticano ahora. En esa reunión que tú aludes, pues, el monseñor no sabía que lo estaban grabando y mandó a callar. O sea, voy a aprovechar, textualmente es lo que vi, voy a aprovechar que está aquí el jefe máximo de los jesuitas para que manden a callar a ese señor. Cállele la boca. O sea, entre otras cosas. Entonces, él dijo textualmente, escúsenme, pero me siento muy molesto con los jesuitas porque no han puesto en su sitio al padre serrano. Esto fue lo que dijo el cardenal. Mándelo a callar. Entonces, está muy molesto con los jesuitas, es decir, con los jefes del padre serrano, pero que resulta que el papa entonces es jesuita también. Bueno, debe de haber libertad de criterio y de expresión dentro de la iglesia. Es decir, que eso puede que tenga repercusiones más allá de lo que hasta ahora ha tenido. ¿Llegó rápido al Vaticano? Sí, lo publicaron de una vez. Parece que había un corresponsal aquí. Como había uno calladito grabando al cardenal que creía que era un asunto en familia, entre religiosos. Parece que uno de los padres que estaba ahí cogió un celular, lo grabó y entonces lo filtró a la prensa. Se lo dio al programa El Despertador, Zapete. Y Zapete lo publicó. Y Zapete lo publicó, lo pasó. Y de ahí, ya tú sabes por dónde va el negocio. Ya no se puede hablar en secreto. Ya llegó a Roma. Ya no hay forma de hablar en secreto, ni de hacer nada en secreto, porque ahora cualquiera que está al lado suyo, tiene un celular prendido, lo graba, le graba un video o le toma una foto, o transmite imágenes en vivo, ¿se puede hacer el celular? No, 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 yo tengo mi celular ahí ahora, mi hijo, si yo quiero voy grabando todo lo que yo voy diciendo. Así es. Y nada, o sea, esa conversación es de que es sumamente privada, ya no existen, en secreto, porque usted no sabe en qué está pensando el otro, qué daño quiere hacerle. O sea, ¿qué usted tiene que hacer? Tener mucho cuidado, ponerle seguro la lengua, tratar de que no le vaya y usted se va a evitar muchos problemas. A veces tú estás en un restaurante y hay alguien en la mesa del frente que te está grabando un video, de todo lo que tú estás diciendo. Y hacen como que están firmando un cuadro del restaurante, el nombre, por aquí, y de vez en cuando te la tiran a ti. Y cuando tú llegas a tu casa ya te está esperando la mujer con... Hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde tú estabas? Y a propósito de esto, hay una noticia también relevante. Un juez de intrusión, la magistrada Zunda, Jazmín Brito, declaró en desacato a la Dirección Nacional de Migración. Dice que la Dirección Nacional de Migración, que dirige José Ricardo Taveras, es reincidente en no acatar las órdenes judiciales y que no acude a los tribunales cuando son citados por estos casos que son frecuentes ahora, del sometimiento que le hacen a la Dirección de Migración por las deportaciones y que a veces se niega a dar algunas cartas que le solicitan. Bueno, pero que eso es fácil. Cuando una institución te somete y va el acusado y no va el acusador, simplemente lo que hacen es que absuelven a la parte que está acusada. Bueno, pero el dictamen, el fallo de desacato a la Dirección de Migración es porque no acata las decisiones de los jueces cuando es condenado. Es decir, a veces se ponen querella esas cosas en los tribunales por incumplimiento o cualquier incumplimiento en la Dirección de Migración. Entonces, en muchos casos, la Dirección de Migración no acude al juicio o lo que sea. Es condenado a lo que sea y después entonces no lo cumple. A veces el juez da un mandato de que le den tar carta a fulano, de que cualquier asunto... Anulando X situación. X situación relativo a migración. De manera que eso yo pienso que eso sienta un precedente en el país. Creo que es la primera vez que una institución oficial es declarada en desacato de la justicia. Se están dando muchas cosas en la justicia que a la postre van a ir en beneficio de todos. Y eso es muy importante. Y va a seguir mejorando el panorama. Va a seguir mejorando. Tiene que seguir mejorando porque un país sin justicia con una justicia coja. Bueno. No puede funcionar. Yo pienso que se han logrado avances en muchos aspectos, pero todavía se pueden seguir logrando más. No coja, no. Parece que está bien mal porque dice la Policía Nacional que más del 70% de los sometidos por esa institución a los tribunales salen en libertad. Más del 70%. Esto fue una muestra que se hizo, un muestreo que se hizo en el mes de julio del año pasado, del 2013. El 70% de los casos que la policía somete a la justicia son dejados libres inmediatamente. Exactamente. Si se condena. Medida de coerción o pago de una fianza. Pero la mayoría se va y sale. Y tú ves delincuentes que son apresados hoy y ya la semana que viene están en la misma esquina. Tú sabes que muchas veces esto se da, Bejarán, porque los expedientes que manda la policía a veces a la justicia son incompletos. Débiles, sí. Porque aquí resulta que la policía investiga, investiga igual que los fiscales. Y de acuerdo a la ley son los fiscales los que deben investigar. La Procuraduría General de la República y la policía ser el auxiliar para en caso de coerción o de represión, ¿verdad? Pero aquí muchas veces la propia policía es la que te hace el expediente a ti. Entonces, como no tienen, ¿verdad? Como no son en muchos casos expertos en derechos, entonces envían acusaciones y expedientes truncos que al juez no le queda más alternativa que soltarlo al individuo. Ah, delincuentes que son confesos delincuentes. Porque muchas veces aquí se apresa y después se investiga. En la mayoría de los países del mundo lo que hace es que se investiga y entonces si es necesario apresarlo, lo hacen. No, y le dan... Pero se investiga primero. Le sueltan soga. O sea, en este caso tú puedes estar seguro que hay cientos, miles de personas que están siendo seguidas por las autoridades, por ejemplo, norteamericanas, y no dejan que sigan trabajando. ¿Por qué? Porque quieren llegar a las raíces del asunto. O sea, no quieren las ramas, no quieren a este vendedorcito, ni a este otro. No, no, no. Ellos quieren saber de dónde que está saliendo el asunto. Tú sabes que muchas veces la forma de tú dejar a un delincuente libre es instrumentándolo en un expediente incompleto o apresándolo. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tú apresas a alguien por algún delito, la policía, ¿verdad? Entonces está obligado a soltarlo a las 48 horas. Si no hay una acusación. Sí. Si no hay acusación, entonces hacen acusaciones a veces rápidamente sin las pruebas correspondientes. Entonces, ¿el juez qué le va a quedar? El juez soltarlo. Porque si no tiene la prueba, tiene que soltarlo. Entonces, llegamos a una conclusión. O sea, la policía piensa que está haciendo su trabajo. Y podría ser, o sea, está apresando a estas personas que ellos tildan de delincuentes. Pero, ¿qué pasa? Entonces, la justicia podría decirse que la policía no está elaborando bien los expedientes. No. Que no manda pruebas fehacientes. Pruebas fehacientes. Mira qué ocurre. A veces ocurre, por ejemplo, un crimen en esa esquina, en la esquina. Entonces, llegó la policía. Como la policía llega siempre un poco tarde. Un poco tarde. Entonces, apresa al azar tres personas. Después que lo apresa ya, acusado de cometer el crimen que ocurrió en la esquina, entonces tiene que instrumentarle un expediente rápidamente, porque si no a las 48 horas, por el asunto del habeas corpus, por los derechos constitucionales, tiene que soltarlo. Entonces, muchas veces le hace el expediente y esas no son las personas que cometieron el crimen. Digo, no estoy diciendo que siempre es así. No. Pero muchas veces ocurre de esa manera. Por eso es que no podemos culpar a la justicia solamente de esta situación. Decir, bueno, la justicia no está cumpliendo con su deber porque suelta a los delincuentes. La policía lo apresa y la policía lo suelta. No, no es tan sencillo así, porque la justicia tiene que estar clara de que ese es el delincuente y que del caso que le acusan es culpable. Claro, para no cometer injusticias. Para no cometer injusticias. Pues tampoco se puede ir así, suave, tranquilo. Así es que yo creo que es un asunto que debe de pensarlo muy bien y actuar mucho mejor la policía nacional en este sentido, instrumentar expedientes que lleguen y se vean realmente convencibles ante los ojos de la justicia para que estos delincuentes no puedan salir fácilmente de la cárcel. Así es. Vamos a una pausa, Bejarán. ¿Verdad? A una pausa y entonces retornamos en el próximo segmento con más análisis. Bien, continuamos en el ámbito político. Se movió la cortelera mucho este fin de semana. Los tres partidos mayoritarios estuvieron haciendo actividades o programaciones. La más resaltante es la reunión que realizó el grupo de Hipólito Mejía y Luis Abinader con partidos de la izquierda con el propósito de formar un frente, una convergencia para enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2016. Ellos dicen que si no hay una unidad de los diferentes sectores de la vida nacional, el PLD va a estar gobernando hasta el año 3.000. 3.000. 3.000. Bueno, si no hay oposición, se queda siempre el que está. Pero claro, claro. Y si siguen peleando y dividiendo. Balaguer gobernó en los últimos 10 años, o perdón, los primeros 12 años de Balaguer. Solo concurrió a la elección en el 66, después en el 70 la oposición se retiró, el PRD. Y en el 74 también se retiró la oposición y él ganó por forfito. Aquí ocurriría que si no hay oposición, el PLD sigue. Va a seguir ganando, 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 ganando. Va a seguir ganando siempre, con cualquiera. Se busca uno que haga el coro, como dicen los tígeres. Sí, siempre parece. Un partidito que haga el coro. Claro, ahora mismo hay muchos que harían el coro. Pero claro, oye. Entonces ya esa parte, eso de la convergencia, es muy... Pienso que desde el punto de vista a la democracia le conviene que se forme. Porque ya esos pleitos adentro del PRD, la gente está harto de eso ya. No, ya la gente no quiere eso. La gente quiere que haya una definición, definitivamente. Y tengo entendido que en esta semana va a hablar el expresidente Hipólito Mejía, que va a tratar precisamente algún punto de interés ya, para que por fin la gente sepa, los PRDistas sepan en qué pie están parados, aunque ellos saben que hace rato están ahogados. Y Hipólito Mejía hablará el miércoles, tengo entendido, este miércoles, una locución al país, por radio y televisión. Pero esperamos que ya con ese discurso de Hipólito se defina la situación, de qué es lo que va a hacer. Mientras tanto, la gente de Miguel Vargas Maldonado siguen trabajando, ya ornamentaron las comisiones que van a estar al frente de la convención del PRD. El sector de Hipólito no avala esa convención. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo adentro y otro afuera. ¿Quién va a tener la razón siempre? Miguel Vargas Maldonado. Y tú lo has visto, todas las impugnaciones que ha hecho la parte de Hipólito Mejía, todas han sido denegadas. Han sido denegadas en el Tribunal Superior Electoral. Mariñe, como tú señalas, estuvo por la línea noroeste y dejó conformadas comisiones de reestructuración. Comisión organizadora de la convención, que creo que se va a celebrar el 23 de febrero en el PRD de Miguel Vargas Maldonado. Mariñe juramentó comisiones en las cuatro provincias de la línea noroeste. Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristo. Me gustaría saber qué piensa la gente de estos aprestos, de formar un frente común para enfrentar al partido de la liberación dominicana. Y sobre este lío que se mantiene en el partido revolucionario dominicano, que no hay manera de que se desenrede ese embrollo, como dicen por ahí. Ahí estuvieron los grupos de izquierda del Frente Amplio. Hasta Vistú de Sálvarez. Vistú de Sálvarez, estuvo el doctor Secundino Palacios, del Frente Amplio, y comisiones de Abinader, comisiones de Hipólito Mejía. De manera que... Sí se va, sí se va. Ese parece que va a ser la respuesta del grupo de Hipólito. Sí, porque primero, no se van a poder quedar con el nombre. Porque oficialmente el nombre le corresponde a la gente de Miguel Vargas Maldonado. O sea que ellos tendrán que sacarle un nombre a su agrupación. Ahí está el Partido Revolucionario Socialdemócrata de Atue de Cans, que se ha ofrecido para albergarlo ahí. Y se parece el nombre. Partido Revolucionario Socialdemócrata. Socialdemócrata. Nada más tiene una S. Sí. Al PRD. O sea, Partido Revolucionario Socialdemócrata. Es un partido ya establecido. Partido establecido. Y Atuey, que es PRDista, siempre ha sido PRDista. Así es. Porque Atuey se fue, formó ese partido porque no estaba de acuerdo con la relación de Hipólito Mejía. Consideraba que eso era un asunto de principio del Peñago mismo. Entonces, hizo tienda aparte con ese partido. Pero sigue siendo un PRDista y los que están ahí también han sido PRDistas y son PRDistas. Lo que la historia demuestra es que hay que guayar la yuca cuando usted se divide y se va de un partido. Se le hace, no todo el mundo tiene la suerte que tuvo el profesor Juan Bosch, que formó tienda aparte dejando el Partido Revolucionario Dominicano y formando el PLD. Le costó 16 años. Eso es lo que digo. Es el trabajo. Pero no se ve el crecimiento en los otros grupos. ¿Dónde está el crecimiento del Partido Revolucionario Socialdemócrata? ¿Y de otros que se han dividido? Es que es muy difícil formar partidos. Es muy difícil. Yo creo que le conviene. El profesor Bosch era un hombre trabajador, metódico y también con una gran capacidad intelectual. Y por eso pudo formar dos partidos grandes, fundador del PRD y también fundador del PLD. El Partido Reformista, que ha sido la otra fuerza grande, fue fundado también por un hombre extraordinario, el doctor Joaquín Balaguer. Tengo entendido que una vez hubo una erosión dentro del Partido Reformista, cuando vino entonces y se formó el Mida. El Mida, sí. Esa es la salida de Augusto Lora. Exacto. La salida de Augusto Lora en las elecciones de 1970 hizo que formara el Mida. Y no llegó nunca a nada. El Mida no se quedó rezagado. Después Augusto Lora retornó al Partido Reformista. Casi eso es lo que ocurre. Como se ve ahora el retorno de Atuey a los grupos PRDistas. Que no lo verían mal. Aunque no al partido. No lo verían mal. Bueno, porque para irte a formar una tienda nueva, aparte, es mejor tú integrarte a un partido que ya está. Como el de Atuey. Yo pienso que es más fácil así, sí. Eso de formar, porque para formar un nuevo partido hay que buscar firmas. Y entonces ponerse en manos de la Junta Central Electoral. Eso lo consiguen ellos, de una vez que son 100 mil firmistas. Sí, pero hay que ver qué tratamiento le va a dar a la Junta. Puede torturarlo un poco ahí. Aunque Roberto Rosario Vázquez no es un hombre de esos. ¿Hay grupos que nada más tienen su familia y consiguen rápido 100 mil firmas? No, algunos que ni familia tienen. ¿Y consiguen las 100 mil firmas? Sí, porque las firmas se consiguen. Ahora la Junta tiene que aprobártelo. Exactamente. A ver si es verdad. Eso sí que visitan cementerios. No, y tiene que tener un local en cada cabecera de provincia. Es decir, tendría que tener 32 locales en todo el país. Eso cuesta dinero y cuesta tiempo organizarlo. Bueno. No, pero esta gente de Hipólito y Abinader. Ahora tú, ¿tú crees, Aram? Alguna gente tiene la aprehensión de que si el grupo de Abinader y de Hipólito dejan el PRD, las siglas del PRD, podría esto ver mal de su liderazgo. Y quizás no ser igual, porque la gente dice el PRD es el PRD. Y como decían antes de reformistas, esos viejitos buscaban el... No, no, no. Balaguer era Balaguer. Buscaban el gallito para marcarlo, pero el reformismo se ha reducido a un porcentaje muy mínimo. Pero mínimo de verdad. Muy mínimo. Pero es difícil, los tiempos han cambiado. Aunque hay esperanza, porque dice aquí Federico Antunvalle, que él está preparando todo para que el Partido Reformista crezca a un 22% en los próximos días. Yo he estado hablando con algunas personas y ven la elección de este señor bien. Lo que no ven bien es que se mantenga todavía siendo un empleado del gobierno. Ese es el único pero que ponen. Funcionario público. Funcionario público, exacto. Que siga siendo... Aunque él dice que eso no tiene que ver con nada. No, y lo eligieron siendo funcionario público. Exactamente. Lo eligieron siendo director del Banco Nacional de la Vivienda. Exactamente. Ahora, yo pienso que más que eso, el Partido Reformista es lo que tiene que acometer una serie de tareas. Una serie de tareas. Como son, por ejemplo, el de organizarse. Tiene que volver a organizarse. Volver al sistema de organización alrededor de las mesas electorales, como era antes. Organizarse, asumir un discurso coherente. En ese aspecto Antunvalle también está prometiendo eso. El partido caminará en una sola dirección. Antunvalle dice que va a implementar una disciplina férrea. No sé qué querrá decir con disciplina férrea. Bueno, de cumplimiento de los estatutos. Eso sí. Los estatutos del partido y que todo el mundo jala en el mismo sentido. Pero para eso tienen que conformarse los organismos del partido. Por ejemplo, todavía no se sabe, después de la elección de la asamblea, todavía no se han conformado los organismos, la comisión presidencial, que está integrada ahora de 50 dirigentes. Y a partir de ahí, ir formando entonces los subdirectores alrededor de las mesas electorales. Hacer toda una estructura para que esa tarea de llevar el partido al 22% no sea una tarea simplemente del ingeniero Federico Antunvalle, sino que sea una tarea colectiva. De periódicos, o sea, de periódicos. O sea, lo voy a llevar a 22, pero se quedó ahí. Mire, para llevarlo a 22 hay que trabajar mucho. Hay que andar codo a codo el país con esas comisiones de que está hablando. Organizar ese partido requiere mucho trabajo porque se va a partir prácticamente de cero. Hay que ir a las comunidades y promoverle y ofrecerle a la sociedad civil, a los líderes comunitarios que quieren participar en política para que entonces comience la organización del reformismo de nuevo. Y renovar esos cuadros de dirigentes a nivel nacional. Así es. Eso está ofertando Antunvalle, que va a organizar el partido con las mujeres y los jóvenes. Eso está muy bien. Porque entre las mujeres y los jóvenes representan más del 75% de la sociedad dominicana. Bueno, pues mano a la obra. Ahí hay material para hacer un partido fuerte. Hay material y tiene tiempo. O sea, tiene tiempo para trabajar. Hay tiempo, sí, porque faltan dos años, más de dos años y medio para las elecciones. Así es. Y yo recuerdo que el PLD en las elecciones del 90 emergió como una fuerza mayoritaria en esas elecciones. Después, teniendo en la anterior, en la del 86, apenas había sacado creo que un 13% o algo así. O un 7%, muy mínimo. Sin embargo, en el 90 emergió como una fuerza por la división que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano en esas elecciones. Recuerda que se dividió entre Peña Gómez y Jacob Maglúcar. Exacto. Formaron dos partidos diferentes, entonces ahí emergió el PLD como fuerza mayoritaria, que casi le gana las elecciones al doctor Balaguer. Que puede pasar ahora mismo que se dé, que se divida el PRD como... Ahora se da una situación similar. Todo parece indicar que se van a dividir. Entonces hay partidos que dependiendo del trabajo que hagan y la seriedad con que pongan sus dirigentes, se puede muy bien beneficiar de esa división. Bueno, ahora tiene una gran oportunidad el reformismo, precisamente porque el PRD prácticamente está dividido. Entonces hay una manera, puede emerger ahora ese trabajo. Y un disgusto que hay a nivel nacional en la militancia del Partido Revolucionario Dominicano. Los que creen en lo que tú hablabas ahorita, o sea, de ese buque que se llama PRD, que no creen en hombres, que siguen el hacho prendido, o sea, independientemente de quién lo esté dirigiendo. O sea, hay un descontento generalizado en las filas del PRD que no lo ven, ni los simpatizantes de Hipólito Mejía, ni los simpatizantes de Miguel Vargas Maldonado. O sea, ellos se están encargando de destruir uno de los partidos de mayor historia e importancia en la República Dominicana. Así es. De todas maneras la gente está ahí. Y se va, la gente se mueve para un partido a otro. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Ya la gente ve a las personas, no los partidos simplemente. Por eso tú ves que en cada elección se producen trasvases. Por ejemplo, yo ya te hablaba de la del 90, que el PLD surgió como una fuerza mayoritaria. Pero entonces en el 94 se viró la cosa. Es decir, cuatro años después, entonces el enfrentamiento fue entre Balaguer y Peña Gómez. Exacto. O sea, el PRD volvió a retomar su fuerza y entonces el PLD se quedó en un tercer lugar. Pero se hicieron elecciones entonces en el 96 y el PLD ahí entonces ganó las elecciones. Lo que estamos viendo es un panorama cambiante. Exacto. La gente en cada elección cambia. Vota por uno, vota por el otro. Así no se queda estático. La gente no es boba ya. La gente no es boba. Y más en estas elecciones que vienen, que se elegirán también los legisladores y los síndicos y los regidores conjuntamente con la presidencia de la República. Es decir, va a ser una elección bastante interesante. Que la gente va a tener que mirar bien, escoger su líder local ya en el plano municipal a sus síndicos y sus regidores. Y en el plano provincial escoger a los senadores, a los diputados. Pero también votar en el plano nacional por el presidente que considera que mejor lo va a hacer. Bueno. Es decir, eso da una oportunidad de elección al votante que no necesariamente es en el marco de un partido político. Es decir, yo puedo ser de un partido, pero si no me gusta el senador, yo puedo moverme hacia el otro partido y buscar el que yo sí creo que pueda hacer algo. Y a veces surgen, a veces surgen hasta gente que no tienen un partido reconocido, una militancia reconocida dentro de un partido y por sus hechos, por su actuación en la comunidad, pues los reclama la misma comunidad. Sí, en cualquier boleta que esté, van a votar por él. Lo van, van a arrastrar, ese hombre va a arrastrar la gente. Y eso es importante, depende de lo que usted haya hecho en su trayectoria como político. Bueno, Bejarán, no vi ahí en la convergencia opositora el nuevo partido Primero la Gente de nuestro amigo Marte. De Marte. Marte. No, pero ese seguro que es un partido ya de reciente formación, está trabajando muchísimo a nivel nacional y sus dirigentes se ven que se están moviendo. Antonio Marte. Exacto, Antonio Marte. Un gran amigo. Saludo para Ramón Midomio. Ramón Villanueva. Villanueva. Uno de los dirigentes. Uno de los altos dirigentes, creo que va a ser candidato a diputado. Así es, estamos viendo. Por Santo Domingo Oeste. Exacto. Sería un gran prospecto. Yo pienso que es bueno, sí, que toda esta gente nueva, incursión en política. Ahí vi al ingeniero Antún en una entrevista con el Diario Libre, rodeado de jóvenes. Pensé que era su familia al inicio, pero veo que son jóvenes nuevos que van a ingresar, que han ingresado al partido, presentó el presidente de la ética, del departamento de ética del partido, John Fernández Osorio, un joven que se ve nuevo en política, eso es, la juventud. Un buen muestreo, ahí veo jóvenes de todos los colores. Dice que el partido me lo destruyeron, pero va a subir ahora un 22. Rápido, un 22. Óyeme, está aspirado, en menos de dos años, en dos años más o menos, empieza a subir un partido que está en menos de 10. Sí. En menos de 10. Eso habría que, para subir un 22%, tendría que sustraer militancia tanto del PRD, del Partido de la Liberación Dominicana, y también independientes, de la sociedad civil. Y mostrarse solo en una boleta. Porque el que se une con un partido más grande está mostrando debilidad y pierde un poquitito de credibilidad ante los electores. Aquí veo que Kike más o menos está insinuando que el Partido Reformista irá solo a las elecciones. Porque dice aquí, el PLD a nosotros no nos ha dado nada. Es más, nosotros le hemos dado mucho al PLD. Y es muy difícil esa alianza, porque nosotros hemos dado mucho más al PLD que lo que el PLD le ha dado al Partido Reformista. Eso es una declaración de independencia. Y podría verse como una realidad, ¿eh? Sí. Porque ha habido unos comicios cerrados en que los aliados han jugado un papel importante para victorias del Partido de la Liberación Dominicana. No, y en el caso del reformismo, es que el PLD ya no aguanta más alianzas. Entonces, el PLD ha crecido, está crecido. No aguanta un mandado. Es decir, el PLD no tiene nada que ofrecer para una alianza electoral. Porque en cada municipio y en cada provincia, por cada cargo electivo, debe haber dos o tres con posibilidades dentro del PLD. Algunos, uno pertenece al grupo de Hipólito Mejín, de... De Daniel Omedina. De Daniel Fernández y otro de Daniel Omedina. Se vio ahora las luchas que se dio en el Comité Central. Entonces, un partido que está crecido como ese, es muy difícil que pueda... ¿En base a qué se harían alianzas? Porque las alianzas tienen que hacerse en base a un reparto de candidaturas. Entonces, si el PLD tiene candidatos buenos en todos los lados, cualquier partido que vaya de aliado no tiene candidatos para aportarle, porque no le van a quitar al que ya ha hecho un trabajo, que tiene los recursos para correr por el cargo. Lo que hay, cada cual fajarse y tratar de lograr un crecimiento y buscar los mejores hombres, presentárselo, a la población y esperar los resultados. Tú sabes que esa es una de las cosas que plantea la ley de partidos políticos, que cada organización concurra sola a las elecciones. Si usted crea un partido es para ir a elecciones. Si usted nunca va a elecciones, siempre se alía antes de las elecciones, siempre se alía a otro. Usted nunca va a saber si la gente lo quiere o no. Entonces, eso hay que terminarlo. Claro. Cada partido tiene que concurrir solo. Ahora, después de la primera vuelta, ya en la segunda vuelta electoral, entonces se hacen las alianzas correspondientes. O sea, estamos hablando que en la primera vuelta todo el mundo vaya solo. Todo el mundo vaya solo en la primera vuelta. Y que también se hagan primarias internas para escoger los candidatos de cada partido. No que un partido le escoja los candidatos a otro, como ocurre a veces. Ni haya imposiciones de la cúpula. Ni que haya la imposición del dedo. La ley de partidos políticos, que tiene ya 15 años reposando en las gavetas del Congreso Nacional, va a establecer que se hagan primarias simultáneas el mismo día de todos los partidos políticos, para que uno que sea reformista no pueda ir a votar a la convención PLD. Usted ese día va a tener que definirse. Y se va a saber ahí, se va a transparentar el padrón de cada organización política. Y la fuerza que tiene es real. La fuerza es real. La fuerza es real que tiene cada quien. Sí. Vamos a una pausa y en breve retornamos con más aquí en Notimás.net. Y hablando de reformismo, Bejarán, ahí vemos que el doctor Humberto Salazar, quien es el director de la Comisión de Reforma del Sector Salud, propone que sea cerrado el Instituto Dominicano de Seguro Social. Ese es un debate que está ahora en el tapete. Parece que es un hecho, eso lo van a cerrar. Sí, porque eso está contemplado en la ley de reformas, de reformas de la salud. En la ley de seguridad social se establece eso. Porque el Seguro Social, el Instituto Dominicano de Seguro Social ha quedado prácticamente sin función. Sin embargo, tiene 22 hospitales en todo el país y unas 40 policlínicas en los municipios. Es decir, que si se va a cerrar el Instituto Dominicano de Seguro Social, que se cierre la parte administrativa. Pero todos estos hospitales y estas clínicas deben pasar al sistema de salud de la República Dominicana. Claro, y no es verdad, o sea, que vamos a salir, el pueblo va a salir perjudicado siempre y cuando, como tú dices, esas edificaciones sigan sirviéndole a la comunidad. Por el contrario, que sean fortalecidas, porque va a sobrar mucho dinero que se esté invirtiendo con ellas abiertas. Que se equipen mejor esos centros hospitalarios y que se les dé el servicio que realmente necesiten esas personas que acudan a ellos. Hay muchos hospitales importantes, ¿verdad? Está el Hospital Salvador de Gautier, que es un hospital de especialidades. Está el Hospital El Angelita, ¿cómo se llama? Robert Reed Cabral. Exacto. Robert Reed, de niños. También el de Seguro Social. Hay muchos hospitales importantes que deben reforzarse, como tú señalas. Ahora la Seguridad Social tiene dinero de más. Hay 200, alrededor de 250 mil millones de pesos ahí, que están ahorrados en la caja de pensiones. Que parte de ese dinero puede utilizarse para mejorar estos hospitales y estas clínicas. Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo, sobre todo en la zona fronteriza, en la zona fronteriza, para contribuir mediante la construcción de hospitales en esa zona, también a disminuir las inmigraciones haitianas. Porque muchas de las parturientas haitianas que vienen a parir aquí a la capital o a Santiago, podrían quedarse en la frontera. Más del 30% de los partos que se hacen en los hospitales aquí son de mujeres haitianas. Así es. Entonces, hay que hacer hospitales en la frontera, que no hay hospitales. Y equipar esos pueblos con ambulancias. En la mayoría de las poblaciones de la República Dominicana no hay una ambulancia para transportar. No hay ambulancia. Y las que hay están dañadas, déjame decirte. No hay ellos. Aquí los hospitales no tienen ambulancia. Eso es así. No le ponen atención definitivamente a esa situación. Y en la frontera, ya hablando de ese tema, la frontera. Que es muy importante, porque yo creo, Bejarán, que la forma de expresar hoy en día, en pleno siglo XXI, el amor a su país y la soberanía nacional es a través de desarrollar la zona fronteriza. No es con expresiones envalentonadas de que yo soy patriota, que yo soy más Juan Pablo Eduardo que todo el mundo, que hay que cuidar la soberanía nacional, todas esas cosas. La soberanía nacional se cuida ahora, no es enfrentando a Haití, a un pueblo lleno de miseria, enfrentarlo con misiles o con tiros, no. Es a través de desarrollar los dominicanos y dominicanas que viven en la zona fronteriza. Es llevar la dominicanidad a la frontera. Llevar incentivos para que no emigren y le vayan dejando el terreno a los haitianos, porque ahí es que está el problema. Exactamente, de manera que los dominicanos que viven allí en esa provincia fronteriza sean el valladar para contener las migraciones y no siga este flujo de inmigrantes haitianos que se ha incrementado en los últimos días, con el asunto este de la sentencia y que ahora no se pueden deportar haitianos mientras no se aplique el plan de regulación de extranjeros. Están trayendo su costumbre los haitianos, ayer estuve viendo un partido de fútbol en un campo de la línea noroeste, pero bien uniformaditos y todo, dos equipos de haitianos. Esos serán futuros refuerzos de la selección dominicana de fútbol. Si tú te encuentras discotecas de haitianos nada más en la frontera. No se atreve a entrar. No, discoteca pública. Y solamente van haitianos. Sí. La música haitiana. Música haitiana, se habla creol, todo. O sea que uno va y cree como que está en Haití. Sí, así es. Entonces, la manera de nosotros reafirmar nuestra soberanía y dominicanizarnos cada vez más es llevar el desarrollo a la frontera. A la frontera le hace falta, vejarán, una universidad. Tú recorres desde Montecristi hasta Perenal y no te encuentras en una universidad. Para estudiar hay que ir. La más cercana que está por el norte está en Mao. Y la más cercana por el sur creo que debe estar en Barahona. O en Barahona. Sí, en Barahona habrá sucursales de algunas universidades. Pero una universidad fronteriza, no lo hay, donde puedan estudiar los habitantes de esa zona. Es una propuesta que se la dejamos aquí a las autoridades. Claro. Mira, en la frontera hay que hacer industria, hay que producir empleo, hay que producir empleo, hay que llevar una universidad, hay que llevar una universidad. La salud, hay que construir hospital en toda esa frontera, no solamente para atender a ese 30% de haitianas que vienen a los hospitales dominicanos y por lo cual se va una gran parte del presupuesto de salud, sino también y sobre todo para mejorar la salud de los habitantes de esa zona, para evitar las migraciones. Porque ellos también migran a los centros urbanos principales y están dejando eso despoblado. Las devastaciones de Osorio se están dando de manera pacífica ahora. Se están yendo. O sea que las devastaciones de Osorio fue lo que le dio origen al nacimiento del Estado haitiano. Bueno, Osorio era un gobernador español que decidió, se le ocurrió la idea de despoblar toda esa zona del oeste, de la isla, de Santo Domingo, despoblarla y trasladarla hacia la parte norte. Y con los habitantes de Puerto Plata y de Monte Cristi formaron entonces Monte Plata aquí. Entonces, al desalojar a los habitantes de allá, dejaron las reces, las reces no pudieron trasladar el ganado. Entonces, ahí vinieron los extranjeros que a través de la isla Tortuga se fueron estableciendo poco a poco hasta que se estableció el Estado haitiano. Bueno, pues ahora se están dando unas devastaciones. No de Osorio, no. Las devastaciones pacíficas y lentamente los habitantes de la frontera dominicanos van migrando hacia Santiago, hacia la capital. Y los haitianos entonces van migrando, ocupando los espacios en esas comunidades. Y ahora tú te encuentras ahí comunidades que tienen más haitianos que dominicanos. Pero a la franca que es así. Sí, yo conozco uno, mira, Cana Chapetón. Es un distrito municipal, municipio de Guayubín. Cana Chapetón tiene, en el último censo se contaron 8 mil personas. Pero tú sabes cuántos haitianos hay, 11 mil. Uf, o sea, y la región costera también hay muchos lugares donde ya tú solamente ves haitiano, 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 haitiano. Todo, y tal, las plantaciones. La gente ha migrado. Y todos los trabajos los está ocupando haitiano. Bueno, la recolección del café, del arroz, todas las labores agrícolas y la construcción. La construcción. Ahí yo vi que ahora estaban, es una brigada haitiana que estaba reparando la puerta del conde. Aquí. Pero se dice que los dominicanos... O sea, donde dio el Trabucaso Mella para la independencia dominicana, en contra de Haití, ahora le están reconstruyendo obreros haitianos. Increíble. O sea, increíble. Y si se revive Duarte y Mella y esa gente. Y quiénes son los que están acondicionando esto? ¿Cómo? Haitianos. Bueno, pero... Hay una invasión pacífica que tenemos que trabajar para evitarla o para disminuirla un poco, porque ya la tenemos encima. Trabajar en diferentes ámbitos, no solamente desde el punto de vista represivo, cuando yo voy ahí que se está reforzando la vigilancia de la frontera. Eso, oye, que se pongan los guardias, los 40 mil alitados que tenemos. No lo impiden. Se pueden poner de mano así en los 300 kilómetros fronterizos y no se impide la migración. Porque hay una frontera ahí desprotegida. Ahora, hay que tomar medidas como esa, desarrollar la frontera. Hay que hacer la carretera internacional para tener una mejor vigilancia a través de esa carretera. Hay que hacer camino, hay que llevar a escuelas, hay que llevar a hospitales, hay que llevar a universidades. ¿Entiendes? Y no solamente ahí, sino en otras poblaciones cercanas a la frontera donde también hay una emigración constante. Y aplicar el plan de regularización de transgénero. De suerte que tú puedas tener identificado a todo el que está aquí y carnetizarlo, darle su identificación, ya sea como residente, como trabajador temporal, como trabajador definitivo, como nacional dominicano, pero tenerlo identificado. Se ha dicho siempre que la inmensa mayoría de haitianos entra porque el dominicano ni le gusta trabajar en el corte de la caña, ni le gusta trabajar en la construcción. O sea... Yo no creo que es que no le guste, ¿no? No es por eso. O no se le paga bien. Es por las condiciones. O no se dejan explotar. Es por las condiciones de trabajo que hay. Entonces el dominicano prefiere comprar un motorcito o alquilarlo. Motoconche. Y ponerse a conchar. O meterse la bolita a poner una banca. ¿Y no serán entonces los poderosos los que incentivan la venida de haitianos a la República Dominicana? Bueno... Para tener mano de obra barata, para explotar a esos extranjeros, para sacarle el jugo. Bueno, ellos no lo incentivan, pero le dan empleo. Y al darle empleo, y si hay empleo de este lado, el artiano que está muerto de hambre de aquel lado, ¿qué es lo que va a hacer? Es cruzar para acá. Ganando miseria. ¿Tú sabes que si fuera al revés, nosotros estuviéramos cruzando por allá? No, pero claro. Si el nivel de desarrollo de allá fuera mayor. Mucha gente dice, si abren la frontera se va todo el mundo. ¿Y de aquí se va mucha gente? Sí, se va todo. Si dejan ir a la gente de Cuba sin visa para Estados Unidos, queda el país solo. Se van todo. ¿Y si la abren aquí? Se van todo. ¿Tú recuerdas al principio del siglo pasado, o sea, en 1900, el flujo migratorio era de Puerto Rico a la República Dominicana? Y tú veías aquí la calle llena de boricuas. Y se hacían hoteles de boricuas nomás y todas esas cosas, y barrios de boricuas. Después, entonces, Puerto Rico adquirió un nivel de desarrollo mayor y el flujo, entonces, es de aquí para allá ahora. Es decir, para cruzar el canal de la Mona, en las líneas aéreas, AA, que viaja ahí allá. Agua por adelante y agua por atrás. Agua por atrás. Ahora es de aquí para allá. Porque las migraciones son así. El mundo entero está migrando de un lado a otro. El que está mal, migra hacia donde puede estar mejor. Y eso se da en todas partes. Los Estados Unidos está lleno, y Europa ahora mismo. Los Estados Unidos está lleno de pobres, pero lleno de pobres está, de mendigos. Claro, una cantidad, el 7%. Y la gente cree aquí que ese es el paraíso. El 7% de la población norteamericana es indigente. Pasando hambre, o sea, que no comen nada que nada ahí en los Estados Unidos. Que gana menos de un dólar diario. Gente que no, millones que no tienen casa donde dormir. Que no saben dónde van a comer mañana. Así es. En Sudamérica se dan las migraciones, los colombianos se van para Venezuela. Y los venezolanos se van para Estados Unidos. Del Salvador, Guatemala, Honduras, arrancan para México para cruzar la frontera. En Centroamérica, los nicaragüenses se van o para México o se van para Costa Rica. Costa Rica es un país que... Y Panamá, que tiene el nivel más... La economía más fuerte. Y el nivel de tranquilidad y seguridad mucho mayor. De manera que con la migración nadie puede, nadie puede. Ahora podemos controlarla un poco, hay que controlarla, eso hay que hacerlo. Y también documentarla. Es decir, organizarnos en este aspecto, que es lo que tenemos que hacer. Y dejarnos ya de esos discursitos, que lo que nos están creando es problemas. Ahí anda, lo que le falta a alguna gente es decir, vamos a coger la salma y vámonos para Haití, vamos a acabar. Hay muchos que están acechando ahora, el 27 de febrero, que el presidente Danilo Medina ha prometido presentar un proyecto de legalización especializado, especial. Un proyecto especial de legalización de extranjeros, que fue lo que le prometieron al gobierno haitiano en las dos reuniones que se han dado. Le prometieron eso y ahora todo el mundo está esperando a ver si eso contradice la sentencia a 168 o si la confirma. Bueno, mientras eso sucede, nosotros vamos a despedirnos. Bueno, ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo, señores, muchas gracias. Sabes que, antes ya de concluir, disfruté muchísimo el carnaval de Montecristi ayer. Ah, no. O sea, el carnaval de Montecristi tiene sus características especiales. Es una tradición. Es una tradición el enfrentamiento entre los toros y los civiles. Eso es riquísimo. Tuvo la oportunidad hasta de coger un fuete, que no lo hacía desde que era muchacho. No te golpearon. No. Eso fue para la foto, el primer Picasso, el presidente con el saco hasta puerto. Yo pienso que es el carnaval de Montecristi el más pintoresco del país. Así es, es más llamativo y la gente no lo sabe. Vamos a hablar de eso en una próxima entrega. Ya nos están haciendo señas, señores. Ha sido un placer. El próximo miércoles, Dios mediante, aquí estaremos el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel y un servidor, José B. Jarán. Hasta luego. Bye, bye. Una reprimenda al padre Mario Serrano por lo que viene expresando en favor de los que han sido afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional de los descendientes de Haitiano. Entonces, un periódico del Vaticano, el periódico se llama Insider, ¿verdad? Vatican Insider, se hizo eco de esta reprimenda del cardenal y señala que al parecer nuestro cardenal López Rodríguez no se dio cuenta que el Papa también es jesuita. Entonces, ha publicado, este periódico publicó un titular que dice, dura reprimenda del cardenal dominicano a los jesuitas. Entonces, ha creado un problema en el Vaticano ahora. En esa reunión que tú aludes, pues, el monseñor no sabía que lo estaban grabando y mandó a callar, o sea, voy a aprovechar textualmente lo que vi, voy a que la tiran a ti. Y cuando tú llegas a tu casa ya te está esperando la mujer con... Hay que tener mucho cuidado ahora. ¿Dónde tú estabas? Y a propósito de esto, hay una noticia también relevante. Un juez de intrusión, la magistrada Zunda Jazmín Brito, declaró en desacato a la Dirección Nacional de Migración. Dice que la Dirección Nacional de Migración, que dirige José Ricardo Taveras, es reincidente en no acatar las órdenes judiciales y que no acude a los tribunales cuando son citados por estos casos que son frecuentes ahora, del sometimiento que le hacen a la Dirección de Migración por las deportaciones y que a veces se niega a dar algunas cartas que le solicitan. Bueno, pero que eso es fácil. Cuando una institución te somete y... Zapete. Y Zapete lo publicó. Y Zapete lo publicó, lo pasó. Y de ahí, ya tú sabes por dónde va el negocio. Ya no se puede hablar en secreto. Ya llegó a Roma. Ya no hay forma de hablar en secreto, ni de hacer nada en secreto, porque ahora cualquiera que está al lado suyo, tiene un celular prendido, lo graba, le graba un video o le toma una foto o transmite imágenes. En vivo se puede hacer el celular. No, 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 yo tengo mi celular ahí ahora, mi hijo, si yo quiero voy grabando todo lo que yo voy diciendo. Así es. Y nada, o sea... O sea, la tecnología... Esa conversación es de que es sumamente privada, ya no existen, en secreto, porque usted no sabe en qué está pensando el otro, qué daño quiere hacerle. O sea, ¿qué usted tiene que hacer? Tener mucho cuidado, ponerle seguro la lengua, tratar de que no le vaya y usted se va a evitar muchos problemas. A veces tú estás en un restaurante y hay alguien en la mesa del frente que te está grabando un video de todo lo que tú estás diciendo. Y hacen como que están firmando un cuadro del restaurante, el nombre, por aquí, y de vez en cuando... Aprovechar que está aquí el jefe máximo de los jesuitas, para que manden a callar a ese señor, cállele la boca, o sea, entre otras cosas. Él dijo textualmente, escúsenme, pero me siento muy molesto con los jesuitas, porque no han puesto en su sitio al padre Serrano. Esto fue lo que dijo el cardenal. Mándenlo a callar. Entonces, está muy molesto con los jesuitas, es decir, con los jefes del padre Serrano, pero que resulta que el papa entonces es jesuita también. Bueno, debe de haber libertad de criterio y de expresión dentro de la iglesia. Es decir, que eso puede que tenga repercusiones más allá de lo que hasta ahora ha tenido. ¿Llegó rápido al Vaticano? Sí, lo publicaron de una vez. Parece que había un corresponsal aquí. Como había uno calladito grabando al cardenal que creía que era un asunto en familia, entre religiosos. Parece que uno de los padres que estaba ahí, cogió un celular, lo grabó y entonces lo filtró a la prensa. Se lo dio al programa El Despertador. Ajá. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa, NotiMás.net, algo más que noticias. José Bejarán, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, muy buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes. Aquí estamos una semana más. Bien. Hay un lío en la iglesia ahora, tú sabías. Y no de ropa. Con la reprimenda que le dio el cardenal López Rodríguez al padre Carlos Serrano, Mario Serrano, que es un jesuita. Pero eso fue a puerta cerrada, él creía como que no se iba a saber. El cardenal reunió a unos 100 religiosos de diferentes congregaciones y a puerta cerrada, sin la presencia de la prensa, le dio...